CNC Noticias Todo lo que ocurre en los diferentes barrios en Quibdó y los problemas que padecen las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad en la sección comunitaria con Jesús Antonio Castro Así quedó la avenida que comunica el barrio El Jardín con el aeropuerto la administración municipal fue la responsable de estos trabajos Esta vía bien importante como ustedes lo ven es una tería de Quibdó porque aquí tenemos la vía del aeropuerto que conduce al tambo y a la universidad Esta es una de las vías principal En ese orden de idea pues estamos dando las gracias al municipio por la vía peatonal que fue una petición que se le hizo a través de acción comunal a la alcaldía municipal y pues nos encontramos que ya la vía está en uso, la vía peatonal pero todavía faltan algunos detalles por eso no ha sido entregada y que es el espejo de Quibdó porque aquí tenemos el aeropuerto entonces las primeras personas que llegan a Quibdó ¿Cuál es la primera calle que ven? La calle tambo aeropuerto La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Ángeles nos comentó que faltan unos pequeños detalles y la iluminación total ya que los amigos de lo ajeno están aprovechando este espacio para cometer sus fechorías Pero la preocupación es que ya que está peatonal pasa mucha gente un flujo de bastantes personas y en las noches se está acadeciendo una situación que es la siguiente que se encuentra, aparte de que tiene la farola se encuentra muy oscura y dentro del proyecto está contemplado una farola la iluminación que hace falta y es primordial por eso le hago el llamado al ingeniero de la obra para que se haga efectivo lo de la parte de la iluminación porque ese es un derecho que tenemos los peatones la gente que vamos a transitar las calles en Quibdó muchas vías están sin peatón y ese es un peligro porque tenemos un flujo de motos, de carros entonces así los niños no pueden transitar en las calles ni los de la tercera edad hasta nosotros que de pronto tenemos su más habilidad tenemos muchos accidentes ahora que serán esas personas entonces yo hago ese llamado para que nos pongamos más como en esa campaña por el peatón Estos predios amontados se han convertido en el criadero de serpientes en el barrio La Sudestación una de las afectadas le expresó a este medio de comunicación lo siguiente Aquí tengo un problema muy serio que son una casa abandonada que están allí en esa casa sale mucha culebra yo soy la que tengo que estarla mandando a rozar mandando a echarle de esos químicos para que el monte no se me venga pues así tan de lleno acá la casa es una parte donde juegan niños y a veces salen culebras grandes y pequeñas salen en esa casa y uno se siente preocupado porque la verdad es que una parte donde juegan niños uno no sabe a qué hora a qué hora se mete una culebra y puede picar a un niño Dice que el miedo consiste en que algunos pequeños juegan en esos lugares colocando su vida en riesgo de ser mordidos por estos reptiles Siempre tengo que yo estar pagando que 30, que 20 mil que a veces pongo un pelado que medio me lo roce ahí son 10 mil pesos y para verse un poquito aplacado el monte ¿Pero qué aducen los dueños? Los dueños nunca aducen nada La dueña del solar de allá un día fui a su casa a decirle que el solar estaba estaba muy amontado y quisiera el favor de mandarlo a rozar y me dijo que ella no creía que el solar que el monte me estaba llegando a la cocina de mi casa entonces yo no he vuelto a decirle nada porque ella ni siquiera me volvió a saludar más ni nada, sino que el monte sigue allí esa casa es un peligro uno no sabe quién se mete allí de noche El llamado que hace a los propietarios de lotes y predios es para que se tomen las medidas pertinentes Que si no la van a utilizar que si no van a hacer nada con ella, la vendan Acá ha venido mucha gente a buscar esa casa porque es que una casa que no se preocupan por ella no hacen nada por ella no la venden, no hacen absolutamente nada entonces me está perjudicando acá y afecta a la comunidad La comunidad indígena Waunan en el sector Villanueva en la zona norte de la ciudad de Quibdó requiere de una brigada de salud para todos sus moradores en especial para los niños y niñas quienes son las personas más vulnerables Son tres necesidades que tenemos más prioritariamente para esta comunidad El primero es la vivienda y el segundo es la seguridad alimentaria y el tercero es legalizar la tierra Ya por otras cosas como por programa tenemos también como las necesidades más en la parte de salud lo que es la que aunque quienes podían colaborarse que tenemos ahí una tina podría darle como una ampliación o conseguirles unos tanques que tenemos aquí como estas para poder tenerle más agua suficiente para la comunidad ¿No reciben acá ustedes, no reciben brigadas de salud? Pues brigadas de salud, sí el año pasado fue estuvo como en noviembre y de esta fecha todavía acá no ha llegado nada El gobernador de este cabildo indígena nos expresó que requieren en el apoyo para el mejoramiento de la tina comunitaria ya que requieren de una ampliación y esta no da abasto para toda la comunidad Pues ahorita yo estuve con la concejala de aquí de Quibdó y hablando sobre la parte de la ampliación de la tina y él me había respondido la solicitud que él iba a gestionarse a conseguirle los materiales para esa ampliación de la tina Bueno, muchas gracias Pues la idea es nosotros aquí hemos siempre reunido con la comunidad toda en general la decisión de nosotros es eso estar siempre en esta tierra en este pedacito que nos dio como el compañero que falleció Euclide Peña Nos dijo también que ellos viven de la elaboración de artesanías como aretes, manillas, entre otros Más que todo acá nosotros vivimos con la producción de artesanías algunos ¿Salimos a venderlas? Sí, salimos a vender cada quien se... de acuerdo al negocio ¿Qué tipo de artesanías? Acá lo que producimos es balacas, pulseras, collares, aretes y... ¿Son qué? Shakiras Shakiras Palmas Shakiras Más que todo acá trabajamos con la Shakira ¿Las mujeres? Sí, mujeres y algunos hombres también saben tejer sus Shakiras Luego de muchos inconvenientes por fin pudo desplazarse a la ciudad de Medellín el cultor chocuano Saúl Paz más conocido como Borjó quien estuvo hospitalizado durante mucho tiempo en delicado estado de salud Hubo que hacer un... un poco... una bulla más que todo los medios de comunicaciones que gracias a Dios estaban a mi favor para que el... la nueva EPS se pellizcara y me diera el... el pase para que... yo estaba aquí requiriendo para trasladarme a la ciudad de Medellín a... a un chequeo médico en el... en la pierna izquierda ¿Pero qué decían ellos? Ellos asumían que no había cama ¿No había cama? Que no había cama 10 días el pase trasladado y no había... nunca había cama Nos dijo además que luego de las publicaciones realizadas por los diferentes medios en la ciudad de Quibdó por fin la EPS le dio el pase para ser atendido en la ciudad de Medellín debido a un problema que presenta en su pierna izquierda Hubo que hacer un... una diligencia así la prensa se puso como en eso gracias a mis amigos gracias a los periodistas amigos míos hicieron un... esa... le cayeron hicieron ese... ya... ese escándalo ya gracias a Dios ya ellos le capacitaron ya voy a viajar para Medellín si Dios quiere a que me asciende el médico en Medellín ¿Usted cómo se siente? Pues... no bien pero sí más o menos ya regularse ¿Ya regular? Sí ¿Qué tiempo ha sido que está hospitalizado? Dos meses ¿Por qué? Con una úlcera en la pierna izquierda una úlcera ¿Espera que las ciudades de Medellín puedan solucionar el problema? Yo quiero allá en Medellín me solucionan el problema Ya regresamos con más información aquí en CNS Noticias ¡No se muevan!